Un aplauso más fuerte al Señor que nunca nos va a apalear, nunca nos va a apalear. Miren los líneos del campo, como florecen y crecen. Les digo que ni el rey Salomón con todo su lujo se vestía como aquellas flores del campo. Dijo Jesús, miren también las aves del cielo. ¿Alguna vez se detuvieron a mirar las aves del cielo? Me decía un alumnito de preescolar, yo creo que el pajarito decía, es feliz porque no está preocupado por qué va a comer. Porque Dios siempre le da ese pancito, siempre le da su alimento. Y Dios revela así su sabiduría a los pequeños. Miren las aves del cielo, ¿acaso no se preocupan por qué van a comer? Sin embargo Dios les da cada día su alimento. ¿Cuánto más habrá de darles a ustedes vestido y comida? Gente de puta fe decía el Señor, Dios te ama. No lo dudes, Dios te ama. A pesar de todo, de tus pecados, de los momentos difíciles que hayas pasado. No importa en qué parte del camino es que es, cuán bajo o cuán alto hayas subido. Tú eres hijo de Dios y vales mucho más que las aves y que las flores y que toda la creación. Él te ama. Siéntelo. No importa en qué parte del camino es que es, cuán bajo o cuán alto hayas subido. No importa en qué parte del camino es que es, cuán bajo o cuán alto hayas subido. Mira los líos del campo, que nunca irán ni pejeron. Entre las flores y el campo, ninguna existe más de ellas. Písalo con querer, písalo con querer, písalo con querer, písalo con querer, se vistió como al niño, se viste.